que tiene una entrevista muy interesante porque tenemos a Carmen Julia Ángeles de Tree Marketing de Cervecería Nacional Dominicana que viene a hablar de una capacitación que se le hará a todos los colmaderos si usted es colmadero, tiene familia colmadera atención a esto, bienvenida mi amor a Venga la Tarde Gracias, para mi es un placer estar aquí y dar a conocer el nuevo proyecto de Cervecería Nacional Dominicana que como tu dices es un programa de capacitación para colmaderos hoy precisamente estamos lanzando Socios por un Sueño así se llama nuestro programa y la idea Socios por un Sueño Me gusta el nombre Mira Pedro, hay que felicitarla a la cervecería primero por el evento que hubo este fin de semana en Santiago con Wisin, que fue un escándalo Marvy, también Chiquito Timbán, musicólogo Definitivamente, la Cervecería Nacional Dominicana se ha dejado sentir este verano en toda la República Dominicana yo espero que se dejen sentir el año que viene con los soberanos aquí en la ciudad pero en esta ocasión les felicito por esta iniciativa educar es formar, es preparar para la vida no solo pensando en venderle al colmadero sino en prepararlo para que él sea exitoso de manera personal ese es precisamente el objetivo la idea es darle herramientas al dueño del colmado y a su familia para que sepan cómo administrar mejor su negocio que puedan crecer todo el mundo tiene un sueño y ellos tienen un sueño también entonces nosotros queremos acompañarlos en ese proceso de alcanzarlo nosotros no lo estamos haciendo solos lo estamos haciendo con nuestros socios que son la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra el Banco Popular y también la Asociación de Industrias de la República Dominicana y tenemos un programa extenso para ellos de unos seis módulos que se va a dar durante seis semanas pero déjame preguntarte algo cuando tú dices que tú vas a capacitar a Servicería Nacional Dominicana vas a capacitar a los colmaderos para que tengan un mejor manejo del negocio crecimiento económico y empresarial obviamente ¿esto ustedes lo van a hacer con un costo o es solamente para aquellos que son clientes de ustedes? mira, tienen que ser clientes nuestros pero no tiene costo para el colmadero ah, pero venga acá no tiene costo y yo me pregunto ¿qué colmado en el país no es cliente de Servicería Nacional Dominicana? bueno, definitivamente prácticamente todo pero no tiene costo porque entendemos que en la medida que el colmadero se va capacitando también tiene la oportunidad de que su familia el nivel de su familia mejore que la sociedad mejore también bueno, sí, continúa bueno, entonces dentro de las cosas que vamos a tener para ellos técnicas para aumentar las ventas cómo pueden invertir qué herramientas tienen para conocer sus clientes para identificar oportunidades y algo que a nosotros realmente nos llena de orgullo es que parte de la capacitación será en la cervecería el último módulo wow, qué bien ellos van a tener la oportunidad de visitar nuestra cervecería y van a conocer el proceso de elaboración de la cerveza mira Pedro, ese currículum está muy interesante de verdad que está muy interesante y hasta nosotros que no somos parte del mundo de los colmados quisiéramos tomarlo porque es para formarse para la vida para ser exitoso no tan solo en el ambiente del colmado yo tengo la curiosidad ¿eso es un regalo? sí, por supuesto es un regalo porque si usted puede analizar Leo ellos no tienen compromiso en ese sentido simplemente es algo comercial pero dicen vamos a devolverlo un poquito como ya hicieron en el verano presidente déjame devolverle un poco al pueblo de lo que tanto nos ha dado eso está bien tú lo has dicho yo lo veo bien tú lo has dicho es cómo compartir con la sociedad todo lo que nosotros recibimos día a día y como decía ahorita en la medida que el colmadero aprende lo transfiere el colmado es el centro social de la comunidad es un punto de encuentro comunitario normalmente pero hay un colmadero que nos observa que es cliente de cervecería y quiere ser parte ¿qué debe de hacer? ¿cómo inicia el proceso para tomar estas clases? mira este año vamos a estar capacitando más de 100 colmaderos en la ciudad de Santiago ya ese grupo está cerrado pero para el año que viene vamos a tener una capacitación en todo el país tiene varias formas de enterarse preguntándole a su vendedor y también entrando a la página sociosporunsueño.com y ahí va a obtener información relativa al programa y también hay un formulario que puede llenar para inscribirse aunque ya saben es para el año que viene porque este año nos vamos a focalizar en los colmaderos aquí en Santiago eso es una meta y eso es un proyecto emprendedor porque están ayudando al crecimiento de una comunidad dominicana que quizás no todos ni menos preciando pero mayoría de colmaderos son personas que no se capacitaron en estudios o no lo terminaron no lo convertieron son emprendedores gente con deseo de progreso que muchas veces no tienen el tiempo para estudiar que hay negocios que son prósperos pero no pero caen porque no tienen el manejo de una contabilidad no tienen el manejo de una capacidad económica fuerte o de un devolver como dice uno el dinero gusano que uno el dinero que uno puede aprovecharlo para reinvertirlo uno lo gasta déjame aprovecharse ese punto que tú estás mencionando el colmadero tiene unos talentos innatos y por eso el colmado ha crecido y se ha mantenido como un canal vigente en nuestro mercado entonces lo que nosotros vamos a hacer es como potencializar ese talento que ya está a través de una educación formal de la formación de hecho el título que ellos van a recibir está avalado por la Pucamayma oh Dios mío entonces tú hablabas tú hablabas de ahorita sí tú hablabas ahorita del manejo financiero uno de los módulos precisamente es de cómo dónde está mi dinero su capacitación es un curso técnico donde ellos van a ser profesionales en su área exactamente la administración de microempresas me imagino la administración de su microempresa esos colmaderos te agarran un cálculo ahí que yo necesito la calculadora sí, sí, sí te lo digo tienen una agilidad mental increíble no, tienen un talento entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito más de técnica entonces tú hablabas ahorita del tema financiero hay un módulo que es precisamente cómo manejar las finanzas y cada peso en su lugar cómo los ayudamos a separar ese dinero del colmado del dinero personal tú sabes inversión futuro para que no todo el mundo meta la mano en la caja chica y se sepa realmente todo lo que está entrando al negocio y lo que debe salir yo creo que definitivamente va a ser un programa de mucho crecimiento para ellos para la sociedad aprobado bueno de la nuestra felicitarles una vez más a cervecería nacional dominicana ojalá y otras empresas que también se van a beneficiar de la capacidad gerencial del colmadero inviertan en la materia prima que es el vendedor de su producto al ciudadano común bueno muchísimas gracias a ustedes a Pedro a Leonardo por el momentito para compartir esta primicia de socios por un sueño de la cervecería nacional espero que haya sentido el cariño de Santiago en la visita a tu ciudad déjame decirte yo soy de aquí y qué le parece aprovechando cómo usted ve la ciudad la veo linda la veo linda la veo linda es la más linda y la más organizada del país gracias al alcalde Abel Martínez y a la gente buena trabajadora cariñosa y emprendedora tenemos que decir la cosa es buena muchas gracias por la visita mantengan la sintonía con nosotros todavía falta mucho contenido de este que es el number one en este horario venga la tarde